Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como me gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como me gusta vivir Inocente, me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como me gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como me gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Y mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y en esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte ni quererte Teniéndote a mi lado, solo voy a sufrir de más En la que tú volverás Y en la que tú volverás De penurias, de ilusiones, no me voy a alimentar Y es por eso que hoy despierto, hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás, del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone, mirándome a los ojos Pidiendo una oportunidad Y a pesar de que en la que tú volverás, seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte, ni quererte Pediendo que a mi lado, solo voy a sufrirme más Pediendo que a mi lado Solo voy a sufrirme más